Vemos que estos plantones que han sido totalmente enterrados en el punto afectado estaban en plena producción, como en este caso que estamos observando una buena producción y todos esos plantones que existían pues ahorita totalmente destrozados, porque los propietarios han sido grandemente afectados ya ellos se prepararon para una cosecha de este periodo